Sí señores, el Barcelona goleó por 3 a 0 al Elche con un doblete de Lionel Messi. Y aquí te vamos a contar todos los detalles, todo lo sucedido y no olvides de suscribirte a nuestro canal, suscríbete, dale like al video, compártelo, que vamos a analizar este partido que tuvo la siguiente manera. Empezamos. Bueno, el partido era un partido pendiente de la fecha anterior. El Barcelona llegaba como local, enfrentaba de acá un nuevo al Elche a un partido que era más que nada para completar la jornada y obviamente para lavarse en la cara luego de la vergonzosa goleada frente al PSG. La semana pasada por la Champions League había caído 4 a 1, entonces el partido empezó así. El primer tiempo fue un partido barco, aburrido, no tuvo muchas llegadas, pero el segundo tiempo arrancó con todo, hasta que en el minuto 48, una jugada de Bradway que lanzó un taco dentro de la área chica para que Messi solamente colocara el balón y mandara la pelota al arco y marcó así el primer gol. Minuto 48, golazo de Messi, pero más que nada por el taco de Bradway. De 20 minutos después, en el 68, otra vez un gol. Ese fue para mí un golazo porque De Jong desde el medio campo arrancó hasta el área, sacó tres defensas y dejó solito a Messi para que él solamente le añadiera y venciera al portero del Elche que no tuvo nada que hacer. Una vez más de zurda colocaba el 2 a 0, pero la jugada de De Jong fue espectacular. Minuto 73, Messi lanza un pase largo, un centro para Bradway que resuciona de cabecita, da un pase para que Jordi Alba marcar el 3 a 0 y sentenciar el partido. Y bueno, dice ya, en el minuto 73, este partido que dejó a Barcelona ganador y lo pone cada vez más cerca del Atlético de Madrid que está dejando puntos importantes, viene de perder y viene de empatar. Ojo con eso, que no va a ser que le cueste después. Pero me late de que Madrid y Barcelona van a estar más arriba en el momento más importante ya de la fecha. Por un tema de plantilla, más que por un juego, es por jerarquía. Claro que Madrid y Barcelona por jerarquía siempre van a pelear la liga española. Así que creo que este partido fue más que nada para que Messi y compañía se laven la cara luego de la vergonzosa caída frente al PSG la semana pasada que ya se viene el partido de vuelta. Ojo con eso. Así que si te gustó el video, suscríbete al canal. Somos E-Sports. Dale like, compártelo. Bueno, y arrancamos con todo. Muchas gracias.